Yo no me compro un carro Busqué estudios y me puse a grabar Sigo estando en el barrio Alejado de lo comercial Pasan los calendarios Y yo sigo en el mismo lugar Nena lo pico a diario Algún día sé que va a llegar Son dos más tres, ya sumé cinco Tráfico de flows en hora pico Mastico el beatbox, escupo ritmos Relleno mi blog siendo yo mismo Practico hip hop desde el inicio Hecho con amor no es un oficio Desecho mal humor y vuelvo listo Derechos y valores en un sitio Siempre he decidido, nunca tibio Chico introvertido con delirios Yes, yo sigo en el medio No busco promedios Tengo varias notas, varios precios Tengo mi visión, escucho al necio Fresco, formo mi opinión con lo que siento Textos, textos de algodrón en el cemento Nena hay mucho para ver Yo traje mucho para dar Solo sin esconder Volví cuando me daba ya por muerto Reviví ese rapa que llevaba dentro Tal vez vacío estaba como un templo Y mi voz lo llenaba con su rezo Y ahora bajo barras a diario Rezo con subir a un escenario Que con eso ingreso en mi salario Oh, nena lo pido a diario Oh, gané musicalidad Cuando me metí en el trap Pero por virre cargado siempre quise más Perdí lo sentimental Y me sentía mal Pero siempre encuentro tiempo para volver al rap Porque yo no me compré un carro Busqué estudio y me puse a grabar Sigo estando en el barrio Alejado de lo comercial Yo no me compré un carro Busqué estudio y me puse a grabar Sigo estando en el barrio Alejado de lo comercial Pasan los calendarios Y yo sigo en el mismo lugar Nena lo pido a diario Algún día se que va a llegar No me compré un carro